Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y por supuesto si ya viste la miniatura, el titular y todo esto es que ya sabes todo lo que estamos haciendo Y quizás la seguidilla de este programa que le saqué hace un par de días atrás y ayer también otro video Y hoy oficialmente el Alfa Habla señores, si el Alfa Habla se cansó Por cierto borró la publicación pero logramos capturarla por ahí, ahí la tenemos entonces donde culpa a este personaje ¿Quién es el personaje? El Mayor Clásico, pero el Mayor Clásico no se queda ahí Y saca un video donde le dice de todo al Alfa con mucho respeto pero también aclarándole que él no tiene nada que ver Pero el Alfa fue directamente a la cabeza del Mayor Clásico culpándolo de todo lo que pasó Y que por qué le quemaron y por qué le tirotearon la camioneta también anteriormente de lo del Bugatti Fue porque no grabó con el Mayor Clásico Así que prepárense ahí que vamos a ver qué es lo que pasó Todo lo que escribió el Alfa y un personaje aquí también que se mete Que según está vinculado con el Mayor Clásico que el Alfa también lo menciona Ok, así que chequen la publicación que haría el Alfa que no la van a encontrar porque la borró Pero chequen entonces esta publicación que escribe el Alfa, él publicó esto y colocó lo siguiente La verdad os hará libre Llegó el momento de decir la verdad, no voy a perder 14 años de trabajo constante por quedarme callado Tengo una carrera construida con mucho esfuerzo y sacrificio 14 años detrás de mis sueños sin descansar Nunca he tenido enemigos ni he estado envuelto en negocios de la calle Llegué a Miami con ganas de seguir creciendo y de abrir las puertas que nunca se han abierto De la nada aparece esta persona, chequen qué persona es, que leo etiqueta y dice Top Dollar Bibi, Ariel Antonio Almanzar Y me dice que tengo que grabar con el artista urbano el Mayor Clásico obligatoriamente Mi respuesta en ese momento fue que tenía algunos proyectos pendientes y que más adelante le avisaría Bibi, que su nombre de pila es Ariel Antonio Almanzar, me respondió En Miami controlo yo y si no grabo voy a pagar las consecuencias Eso más o menos lo que le quiso decir al Alfa, que si no graba va a pagar las consecuencias Antes de irse me dijo Yo soy un hombre muy peligroso A los pocos días me caen a tiros al vehículo Rolls Royce Y luego de ese atentado me quemaron mi carro, el Bugatti En el parqueo de mi residencia La realidad es que ya no sé qué hacer Solo quiero seguir logrando mi sueño y darle lo mejor a mi familia y a mis fanáticos Cualquier cosa que me pase a mí o a mi equipo de trabajo El responsable es Bibi y lo etiqueta y dice Ariel Antonio Almanzar Yo prefiero pagar las consecuencias y que mañana un joven de mi país No se tope con esta extorsión y pueda llegar a la meta sin dolores de cabeza como lo estoy viviendo yo Gracias a todos mis fanáticos y familiares por estar pendientes y demostrarme tanto cariño Atentamente, Emanuel Herrera Batista, el Alfa Esto lo agarramos del género, como pudiste ver, gracias al género Y él hace esta publicación, como pueden ver, ahí se encuentra el personaje que está a un lado con bermudas o con short Es el que le dicen el Bibi Y está una fotografía con el Mayor Clásico Que ahorita el Mayor Clásico va a aclarar por qué esta fotografía con ese personaje llamado Bibi Y que aquí lo etiqueta y le escribe lo siguiente Una de las razones por la cual entramos a la música urbana en República Dominicana en aquellos tiempos Fue para poner en alto estos colores Yo no soy muy cliente en uniones Pero necesitamos tener una reunión Y pronto, anoche ya hablé con el Mayor Clásico Solo me falta el Alfa, el jefe Pinto, dime Y ahí está entonces que después de esto, imagino que fue la reunión que tuvo con el Alfa Y ahí lo tienen señores Bueno, y ahora yo les voy a poner un video del Mayor Clásico Que aclara todo lo que ahí dice el Alfa Sale de todo ese problema Le dice más bien que él tiene bastantes conversaciones con el Alfa Y que él nunca le ha querido causar mal, por así decirlo, a el Alfa Así que bien pendiente entonces de la publicación que haría el Mayor Clásico Él escribe primero esto y dice Atención público, analicen las cosas bien Ustedes son inteligentes Saquen sus conclusiones Que aquí no están diciendo la verdad Así que vamos a ver el siguiente video Hola que tal, hola que tal, hola que tal Este, me acabo de levantar ahora Y veo que el mundo entero me está llamando a mí Yo digo, el mundo entero me está llamando a mí No hay una persona que no tenga un teléfono que no me llame ahora mismo en estos momentos Y digo yo, y tú estás llamada perdida Sucede y viene el caso que entro a las redes para verificar que es lo que está pasando Y veo que en Alofoque y la página del Alfa suben a lo que tienen que ver conmigo Yo me asombro y digo, pero bueno acá, ¿y qué es lo que está pasando? Cuando yo me fajo a leer, veo cosas que me quieren vincular en algo Que no sé, yo veo negro porque yo estoy asombrado Lo primero que voy al caso de que el Alfa El Alfa dice que a él lo atirotearon porque él no quiso grabar conmigo Falso No creo que sea eso Creo que ustedes te están encondiendo la verdad Y me están usando a mí Para que yo Para distraer al público cuando ustedes saben Yo no tengo poder para yo hacerte eso A ti no tengo poder, no, no tengo agalla Porque yo, el que entra a mí, te agradezco que yo estoy en mí Yo estoy trabajando mi música, ¿me entiendes? Yo no, nunca le haría un daño a un dominicano así Menos como tú Porque todas las veces que tú has tenido, tú lo logro, Alfa Yo te lo he dado Teniendo diferencias de música contigo Incluso, tú me seguiste hace varios días atrás Y tú sabes que esto hiciste Hablate conmigo, por léeme Y yo tengo los mensajes ahí Nosotros hablábamos en Bacanería Y el público cree que tú y yo nos estamos matando Y que somos enemigos, no Entonces, no sé a qué viene Que tú me vincules Dique En lo que te está sucediendo últimamente Porque el sueño de cualquier dominicano Como tú dijiste ahí Dique a ti te tirotearon Dique porque tú no quieres grabar conmigo El sueño de todos los dominicanos que tú y yo grabemos Y mira eso Tú y yo podemos hablar de todo Por el DM y por WhatsApp Y lo que de menos tú y yo hablamos es de música Y eso es lo que quiere el dominicano de afuera El que quiere el dominicano Todo el dominicano quiere eso No yo El dominicano Y tú y yo hemos hablado Y ni hablamos de música Incluso tú me estás seguida Tu chile Y no sé por qué Tú me vinculaste En esa publicación Me lo encontré súper extraño Lo primero es que Vi una foto también en las redes Con Vivi Sí, claro Vivi es una persona Vivi Es la top dollar ¿Quién cuando chiquito No sabe que Vivi Fue que le dio un color A la música urbana Con la top dollar Yo ando en Miami Cuando yo ando en Miami Yo voy a hacer show A trabajar Y a buscar negocio ¿Cuáles son los negocios? Negocio con cualquier diquera Porque para nadie es un secreto Todo el mundo sabe Que los grandes negocios Están en Miami En Miami Y que están todos los negocios De la música urbana Y si Vivi va a mi hotel Y se tira una foto conmigo No sé con qué intención Él fue y se tira una foto conmigo Pero fue y se la tiró Tú no puedes decirme a mí Dí que como prueba Dí que ya Porque yo me tiré una foto con él Dí que Vivi Yo no sé Qué ustedes están haciendo En qué lío ustedes Me quieren meter Solo te pido A ti Alfa Que tú Verifique bien Y le dé mente Que no No me da lógica No me da vibra No sé lo que está pasando ¿Por qué? Porque simple y llanamente Tú no quieres Dí que grabar conmigo No Pero en YouTube Anda en video Tú eres el que me pide Mayor Vamos a grabar Que me voy a pasar el día Hoy subiendo varios videos Tú mismo diciéndome Mayor Vamos a grabar Tú eres el que me dices A mí vamos a grabar Alfa No yo a ti Nunca te lo he dicho En un video Y te respeto Y lo que tú estás haciendo Cada vez que tú Obtienes un logro bacano Tú sabes quién El primero que te la da Soy yo Y ahí están los posts En mi Instagram Yo nunca 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 Voy a hacer una palomería Contra ti Ni con nadie Porque yo lo que soy Es un empresario Y un artista Mi rey Así que eso Tú Verlo Ese montaje Que tiene montado Con a los focos Porque no se quiso grabar Ustedes pueden buscar Otro culpable O pueden armar Otras escenas Pero no conmigo Porque yo no tengo fuerza Para hacer eso Mi rey Así que Estoy haciendo este video Y mediante Todo lo que vaya viendo Hoy que está mal Lo voy a responder Pero Desde el principio Alfa Subiste el post a Instagram Y vi que lo borraste Casi ahora mismo Mi rey No No mire pan de mí Porque yo Pan de ti no miro Pan de ti yo lo que Te doy elogio Y ahí está mi íntegra Yo te elogio A ti pila Pila Y éramos al chien Para la gente Nosotros somos enemigos Y tú lo sabes Que tú y yo no somos enemigos Porque tú y yo hablamos pila Por DM Y por Instagram Y por WhatsApp Y por qué tú me seguiste Porque tú y yo Estamos hablando en bacanería Que íbamos a hacer un árbol Íbamos a hacer Par de vaina dura Para el público Entonces ahora yo no sé Por qué te retrocediste O quién te manejó O quién te está asesorando Para que tú digas cosas Que a lo mejor tú sabes Que no son mi rey No quiero que ustedes Me sigan metiendo en eso Atención Santiago Tú sabes que también Estábamos Yo hablo contigo a cada rato Y me asombro Al ver esta publicación Y de la manera Que se está haciendo Las publicaciones Porque eso es lo que me hace daño A mí y a mi nombre Yo soy una empresa Yo soy una marca Y si ustedes me mencionan Un caso tan delicado como eso ¿Qué va a creer el público? El público es lo que va a creer Coño Pero el mayor Es que esté en palumería Y le afecta mi carrera De una manera u otra Ustedes saben que le afecta Entonces yo espero Que así como ustedes subieron Eso por También súbanlo por Diciendo que yo no tengo Que ver con eso Porque de ahí Ustedes tienen que sacarme Mi rey Voy a pasar el día entero Aclarando cosas Como esta Así que Ten pendiente a mi íntegra Y ya nada más digo eso Bueno y tal señores ¿A quién le crees? Al alfa o Perdón Al mayor clásico Ahí está Te lo pongo usted todo Te lo traje de una vez Para que tú después Ahí veas Y le das la razón El alfa De todo lo que Él contó ahí Como te dije Él ya borró esa publicación O también al mayor clásico Que dice que de hecho Va a seguir publicando Y aclarando toda esta situación No sé a quién creerle Pero yo te pongo Las dos verdades O las dos mentiras Ahí en la mesa Tú elige a quién creerle Y te traje como siempre La noticia Recuerda de verdad Suscribirte y dale like Que tú sabes que yo soy El que te trae siempre La noticia de primero Y que hago el esfuerzo Porque todavía estoy enfermo De traerte todo Pero antes Chequéate el siguiente video Te presento Una de las mejores tiendas Online de tenis Hablamos de Your Tennis Online La estás viendo en pantalla Tienen unos excelentes precios Unas increíbles calidades Unas tenis Asombrosas Fíjate Qué preciosidades tenemos Por esta increíble tienda La cual puedes comprar De manera online Los precios Y calidades Que esta tienda Nos ofrece Sin duda No tienen competencia Algo muy bueno Necesita en pantalla Y tiene Sin link de la tienda Y ya tú sabes que La dirección Bueno el link y todo Lo tienes ahí debajo En los comentarios fijados Y también en la descripción De Your Tennis Online Si le dices que va de parte De Floticero Te dan un descuento Súper especial Recuerda de verdad Suscribirte 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 Dale like Compartir este video Panas, primos, hermanos Noves, amantes Todo el mundo Para que el flow Los acompañe